Pasajeros, hoy en nuestra secuencia patitas al aire, presentamos una nota para los amantes de animales exóticos. Hoy conoceremos más sobre el escorpión, pero tranquilo, no te dejes atemorizar por su apariencia, porque esta pequeña criatura puede cambiar nuestra perspectiva. Por ello, entrevistamos a un aficionado a la crianza de estos animales, ¿Quién despejará nuestras dudas? Por lo general, desde pequeño siempre me incliné por este tipo de animales, los veía en los parques o en las salidas de campo, cuando iba a Piura, porque yo soy originario de ella, y bueno, siempre me han gustado. Por lo general, mis papás nunca me dijeron puchando los toques, no me pusieron ningún tipo de restricción a la hora de manipularlos. Me decían si no me advertían, no, pucha, ten cuidado, este te puede picar, es venenoso, etc. Cuéntame, ¿cuál es el primer animal que nos vas a presentar el día de hoy? Hoy día les voy a presentar básicamente varios tipos de escorpión, sí, y vamos a empezar con este que es, digamos, del género adruroides, que es el escorpión común. Es el escorpión que por lo general uno podría encontrar, de repente, en sitios más elevados o en distritos más alejados de la capital, y que por lo general están siempre ocultos en grietas, en la pared, o a veces los puedes encontrar en la cama, en las esquinas de los cuartos. Y tienen un promedio de vida de 6 a 8 años. Los escorpiones emperador miden alrededor de 15 centímetros de largo, son de color negro y tienen grandes pelipalpes, por lo cual debemos tener mucho cuidado, ya que un pellizco de ellos es muy doloroso. ¿Cuál es el cuidado para ese tipo de escorpión? Porque, como sabemos, sí hay varios, pero quisiera saber en especial sobre esto. Bueno, el adruroides es un escorpión bastante resistente, por lo general, justamente donde se ubica hace que su hábitat, digamos, sea bastante agresivo, si así lo queremos llamar, porque está en contacto con el ser humano, lo puedes encontrar inclusive en construcciones, cuando están construyendo los edificios y demás. Entonces, el cuidado, no tiene muchos cuidados, en verdad, porque generalmente es un escorpión solitario, come como cualquier arácnido una vez por semana, y el alimento se lo puedes brindar tanto vivo como muerto, porque también los escorpiones por su comportamiento son carroñeros. Entonces, no es necesario que exactamente esté vivo y lo case, sino que si lo encuentran muerto, esto también es un tema de oportunismo, digamos. Entonces, el cuidado es básicamente ponerle un poco de sustrato. En este caso, este escorpión no es de clima húmedo, ni clima tropical, necesita que el sustrato esté seco, totalmente seco. Sí, un tema de escondite para que él pueda, digamos, no estresarse y se sienta, digamos, seguro. Los acuarios de vidrio son probablemente la mejor opción para que viva un escorpión. Debes recordar que los escorpiones emperador son animales nocturnos nativos de África y viven en ambientes cálidos y húmedos. Estos son factores que debes tener en cuenta al proporcionar un hábitat adecuado. ¿Por qué crees que las personas no están acostumbradas, quizá, a tener ese tipo de animales como mascota? Bueno, yo creo que el tema principal ahí es el temor, ¿no? Básicamente porque uno ve uno de estos animales, uno de estos arácnidos y automáticamente piensa, pues, que son peligrosos o que son dañinos, ¿no? De las especies de escorpiones a lo largo del mundo, digamos que las de cuidado médico o de riesgo médico son básicamente unas diez y no pasan de ahí, menos. Hay dos que sí son totalmente mortales y no se encuentran acá en Perú, o sea, no las pueden encontrar en México y en esos lugares, ¿no? Es importante proporcionarles bastante tierra para permitir que el escorpión pueda excavar madrigueras, además de pedazos de madera que sirven como escondite. Su dieta principalmente es a base de grillos, gusanos y polillos. Esto es ideal para el cuidado de un escorpión. Un escorpión emperador adulto solo necesitará tres y seis grillos adultos por semana. En contraste de otras especies de escorpiones, los emperadores son muy dóciles, pero la mayoría de la gente no recomienda el manejo de estos, ya que son propensos a estar estresados al no ser libres. Así que pasajero, si te gusta la adrenalina y quisieras empezar con la crianza de un escorpión, recuerda que lo primero será perder el miedo. Estos son inofensivos y solo atacan cuando se sienten amenazados. No pierdas la oportunidad de diferenciarte por tener una mascota exótica.